Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva receta de 100KMTV, algarrobas. La verdad es que no me ha sido fácil encontrar algarrobas frescas, pero he preparado harina y esto que veis aquí son los resultados. Aquí tenemos una harina bastante fina, que podría ser aún más fina si la hubiera tamizado con un tamiz más fino, de un kilo de algarrobas que he utilizado, la verdad es que me ha salido bastante cantidad. Luego tengo un siguiente grosor, es un poquito más gordo, lo he batido por segunda vez y lo he tamizado, y esto es más granulado. Esto está muy rico y esto, por ejemplo, lo voy a usar para hacer yogures. Los restos que me quedaban he seguido tamizándolos y tengo ahora esto. Aquí está ya un poquito mezclada la algarroba con las judías que tiene dentro, por lo cual es un poquito más duro y a lo mejor me conviene cocinarlo. Y esto ya son pues los restos, que bueno, es una cantidad tan pequeña que yo no sé si merece la pena probar y hacer algo igualín. Primero lavas las algarrobas muy bien, las limpio muy bien con un cepillito, luego las meto en el horno y las meto unas dos horas a 120 grados. Si le pusiéramos más temperatura, las algarrobas se cocinarían, luego las parto para que me resulte más fácil triturarlas, las algarrobas tienen que estar solo secas pero crudas. Luego las pasamos por esta batidora, tenéis que tener cuidado porque las pepitas son terriblemente duras, y luego las tamizo. Cuanto más fino sea el tamiz que utilicéis, pues más fina será la harina. Tengo el yogur natural, le añado al gusto esta algarroba molida, y luego le puedes poner lo que más te guste. Le puedes añadir un poco de azúcar, le puedes añadir un poco de miel si lo quieres más dulce, le puedes añadir algunos frutos secos, pero el sabor base va a ser este. Lo voy a hacer reutilizar estos restos que tengo también mezclados con las semillas, he hidratado una parte, azúcar, estos son los verdes de una cebolleta, estas son dos hojas de repollo, he elegido este repollo rizado, cebolla, un huevo para hacer el revuelto, y sal. He añadido la cebolleta, las hojas de repollo, la cebolla, y algo de aceite de oliva, podéis utilizar el aceite vegetal que queráis. Y ahora lo voy a poner a pochar. Le añado un poco de sal, y cuando veis que las verduras se van pochando, le añado la algarroba que previamente he hidratado. Veis que tiene un poco de agua, pero como tengo el fuego muy fuerte, el agua se va a evaporar muy rápido, y entonces va a seguir pochando solamente con el aceite. Bueno, pues ya tengo las verduras pochadas, y se ha cocinado un poco con la algarroba, y ahora le voy a añadir el huevo. Pues ya está, ahora vamos a servirlo. Y para decorar, le voy a poner un poquito de albahaca, esta albahaca enana, que además los sabores maridan perfectamente con el plato que acabamos de hacer. Si os ha gustado el vídeo, me haría muchísima ilusión que me dierais un like, y si no os habéis abonado, que os abonaseis. Pero por encima de todo, me gustaría veros en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!